El urbanismo digital está naciendo como un concepto ante la necesidad de ordenar el territorio digital fundamentalmente en lo que respecta a los servicios que brinda el Estado a los ciudadanos en este emergente territorio digital. Hay una necesidad de fijar reglas, fijar pautas y fijar condiciones que tengan que ver con el compartir, compartir servicios, compartir sistemas que permitan avanzar hacia el buen gobierno, llamémoslo como lo llamemos, llamémoslo gobierno electrónico, gobierno digital, gobierno abierto significa un buen gobierno para dar más y mejores servicios a los ciudadanos en su relación con el Estado. El beneficio que trae el poner reglas de convivencia es que se empiecen a compartir los datos, compartir la información. Al lograr compartir datos y compartir información se simplifican procesos. Por lo tanto, el ciudadano ya no tiene que pulular entre oficinas, entre organismos para conseguir cosas que el mismo Estado ya tiene. Muchas veces en las oficinas públicas se le pide a un ciudadano que va a hacer gestiones un documento que lo tienen en la oficina del lado. Esto lo que busca es hacerle la actividad más fácil a la ciudad en su gestión con el Estado, en su relación con el Estado. Esto ahorra costos por dar ejemplos de lo que ocurre en la provincia de Neuquén. Nosotros ya no pedimos más certificados de escolaridad a los empleados públicos, que tenemos casi 50.000, porque tenemos los datos a los alumnos en un sistema de educación, porque solo ahorramos trámites, tiempo, ahorramos tanto a la escuela como a las áreas personales de la administración pública, como a los padres, tiempo de su vida de andar haciendo gestión.